El fútbol femenino ha destacado por mucho tiempo en la FIFA. Es por eso que la FIFA 22 ha sacado sus valoraciones de las mejores jugadoras del momento. Acá te contamos más acerca de ellas. Viviane Niesman es una futbolista irlandesa que como delantera y su equipo actual es Arsenal de Inglaterra. Su valoración es de 92. Lucy Brooks, futbolista que juega como defensa en 2020, volvió al Manchester City de Inglaterra y en la selección nacional. Su valoración es de 92. Wendy Renard es una futbolista francesa nacida en Martinique, juega como defensa en el Olympique de Lyon de la División 1 de Francia y en la selección francesa. Su valoración es de 92. Sam Keir es una deportista australiana que juega con la selección absoluta de su país desde 2011. Ha participado con su país en tres copas mundiales femeninas y anotó un gol en los últimos Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Su valoración es de 91. Amandine Henry es una futbolista francesa, juega como centrocampista y su equipo actual es el Olympique de Lyon de la División 1 de Francia. Su valoración es de 90. ¿Cuál es tu favorita o la que más te llamó la atención? Dejanos tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Recordar estar pendientes siempre de Dale Deportes para las mejores novedades del mundo deportivo.